¡Arriba, paramos, Michoacán! ¡Ánimo! ¡Vamos a cantarlo todos juntos, bueno, bonito, que se escuche! Somos el Pérez, allá en casa. ¡Un saludo, vamos! Con mucho cariño, con buen borrachán. Con mucho gusto, ¡vamos! Por las calles de este pueblo me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la ha vuelto a ver Esos ojos que yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Esos brazos enredados en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco No sé qué va a suceder Esos ojos que yo quisiera una mirada Dice Y esa boca que me muero por besar Que se haga bonita De sus brazos enredados en mi cuello Dice Y esa boca que me muero por besar 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 ¿Qué va a suceder? Hoy una Venga Índale venga bonito Sube el indio enamorado para todos ustedes ¿Quieren bailar?